Música En el marco del ciclo de presentación de libros, lecturas en voz alta, el martes 10 de noviembre en la sala del Consejo Superior de la UNAJ, se presentó el libro La Política Universitaria del Primer Peronismo, de Julián Dércoli, docente de nuestra universidad. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, el Instituto de Estudios Iniciales, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, la Asociación de Trabajadores No Docentes, ATUNAJ, y la Agrupación de Estudiantes Unidos por la UNAJ. El libro es mi tesis de grado de historia, en el cual lo que hice fue rescatar la legislación que sancionó el primer y el segundo gobierno de Perón en materia universitaria y lo que son los debates parlamentarios, es decir, la discusión que se da en el Congreso con respecto a las leyes que se van a votar. En ese punto, el mayor interés nace de la ausencia de investigaciones o las escasas investigaciones y la producción hegemónica, la interpretación hegemónica, que lo que ha hecho siempre es marcar como que si el peronismo hubiese sido el destructor de la universidad o del proyecto reformista de la universidad. Entonces, a partir de la recuperación de los textos legislativos y de los debates parlamentarios, lo que podemos ver o lo que puedo ver a través de la investigación o la hipótesis que manejo, que la idea es poder comprobarla ahí, es la afirmación de que no hay una vocación de destruir la universidad por parte del primer y segundo gobierno de Perón, sino lo que hay es la necesidad de plantear un modelo nuevo de universidad que está basado centralmente en la necesidad de armonizar proyectos de universidad con proyectos de país, es decir, instalar la discusión de qué universidad se necesita para qué país se necesita. Y el marco que da el peronismo, es decir, el de un proyecto de industrialización, sustitución de importaciones, fortalecimiento del mercado interno, soberanía cultural, instala la necesidad de construir una universidad acorde a esos desafíos. Por lo tanto, se dictan dos leyes universitarias que lo que plantean es ese modelo de universidad. Yo le hice un comentario, Julián, cuando lo leí, al principio que veía una investigación importante respecto a un tema controvertido, que es el peronismo y el primer peronismo en la relación con las universidades. Y que la verdad que una universidad como la nuestra, a todos nosotros, nos da un fundamento muy importante de lo que hacemos. O sea, yo lo que sentí al leerlo es que encontramos mucha identidad de lo que hacemos.